Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. En principio fue mostrarle el edificio de la biblioteca, el edificio nuevo que tiene el municipio. Contarle un poco el proyecto de la biblioteca, cómo se dio, cómo se terminó. Y obviamente después hablar un poco de los proyectos de la ciudad. Se habló de la importancia que tiene para nosotros la costanera. Se habló un poco de la ciudad. Él me preguntó particularmente cómo yo veía que estaba el crecimiento de la ciudad en los sectores quizás más vulnerables. Hablamos de educación. Creo que fue una charla distendida en donde él preguntó cosas de la ciudad que quizás no tenía la cercanía del día a día. Y bueno, yo también le pregunté cómo estaba la empresa, cómo veía el 2019 para la empresa. No ve ningún sobresalto. Creí que la empresa va a funcionar como está ahora. Así que fue una charla amena en donde pudimos dialogar de distintos temas y obviamente quizás empezar a tener una agenda de trabajo más cotidiana. Fue una visita que creo que suma a los campanenses, que suma las relaciones con la comunidad y que suma obviamente con una empresa tan importante como es Tenaris. Creo que para nosotros todas las empresas, pymes, comercios, vecinos, instituciones son tan importantes como Tenaris.